Que Dios te bendiga, gracias por estar aquí en nuestro canal y en esta comunidad de oración virtual misionera predicadora. En este día queremos compartir un poco sobre y acerca de los sacramentales porque nos han estado preguntando mucho sobre los sacramentales, qué son, cómo se usan, cómo se usan a nivel personal y familiar. Entonces vamos a, primero que todo, saber qué nos dice nuestra iglesia y esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1667. Voy a tomarme el permiso de leer directamente desde el Catecismo. Dice, la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que imitando de alguna forma a los sacramentos se expresa efectos sobre todo espirituales obtenidos por la intercesión de la iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentales. Y se santifican las diversas circunstancias de la vida. En pocas palabras, para que podamos entender y poder desglosar lo que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica, también podemos basarnos, obviamente, en la Palabra de Dios. Quiero compartirles a ustedes la epístola o la carta a los Efesios, tomada del capítulo 6, verso 10. Dice la Palabra del Señor. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para mí y para que podamos entender realmente qué son los sacramentales, como lo dice nuestra carta a los Efesios, son esas armas espirituales que Dios nos ha regalado a través de nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Qué significa eso? Que es muy diferente en los sacramentos, porque a veces se confunde sacramentos con sacramentales. Los sacramentos son los que, a ver, primero que todo, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, la penitencia, orden sacerdotal, matrimonio y la unción de los enfermos. Son siete sacramentos, que muchas veces esos sacramentos también van acompañados con los sacramentales, como cuáles, el aceite, que es exclusivo del sacerdote, como es el santo crisma o el óleo catecumenal, que se utiliza en el sacramento de la confirmación, en el bautismo, que utiliza el sacerdote, agua, ¿verdad? Entonces, el agua bendita también que utilizamos nosotros y que podemos usarlos, cada uno de nosotros, los laicos. Los sacramentos son solo y exclusivamente, quienes lo pueden llevar a cabo son los sacerdotes. Y nosotros, los laicos, sí podemos, de una u otra manera, usar los sacramentos, los, perdón, los sacramentales. Los sacramentales. ¿Cuáles son los sacramentales? El aceite, el agua, el incienso, la luz o el sirio, el incienso, la sal, el agua. Y todos esos sacramentales tienen que ser bendecidos o exorcizados por un sacerdote, solo y únicamente. Un sacerdote los puede bendecir. Por ahí yo he escuchado, cuando he ido de misión, que dicen, tal persona nos dijo que nosotros los laicos podemos bendecir. No, nosotros los laicos no podemos bendecir. El único que tiene sus manos consagradas para bendecir es el sacerdote. Entonces nosotros simplemente es llevar el aceite, la sal, el agua, el incienso, el sirio, la luz. Llevarla para que el sacerdote nos haga el favor y lo bendiga o lo exorcice. El aceite, ¿cómo se usa? Porque muchas personas, bueno, ya saben que son los sacramentales, ya los conocen. Pero muchas veces los guardan por allá en la repisa, los ponen por allá escondidos, que cuando sea un momento especial, que cuando los necesiten. Y diariamente estamos necesitando de los sacramentales. El aceite, el aceite exorcizado, el aceite bendito, tiene una gracia especial. Pero antes de explicarles sobre el aceite, quiero explicar un poco sobre qué es bendecido y qué es exorcizado. Bendecido es pedirle que el sacerdote le pide a Dios esa gracia especial sobre el objeto que va a bendecir. Y exorcizado es explícitamente para expulsar al demonio. Ya sabiendo esto, qué es bendecir y qué es exorcizado, entonces vamos a explicar un poco sobre el aceite. ¿Para qué lo podemos usar? El aceite bendecido exorcizado lo podemos usar para ungir. Especialmente para las personas que se encuentran enfermas, que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, que se unjan donde les duele. Digamos que les duele la mano. Entonces háganse la señal de la cruz donde les duele. Frótense y pídanle a nuestro Señor Jesucristo que les sane. Donde les duele, que la cabeza, que las manos, que los pies. Donde les duele pueden ungirse con el aceite bendecido o exorcizado. Ungir también el hogar, puertas y ventanas. Se debe ungir en las casas, haciendo la señal de la cruz, en puertas y ventanas para que nada ni nadie nos pueda hacer daño. También el aceite, ¿qué más? ¿Cómo lo podemos utilizar? El aceite también lo podemos usar ungiéndonos. Digamos, si vamos a salir del hogar, si vamos a salir de la casa, nos ungimos en la frente para que sea nuestro Señor Jesucristo. A través del aceite exorcizado sea nuestro Señor Jesucristo protegiéndonos de todas las acechanzas del enemigo. Entonces ese es el uso del aceite bendecido o exorcizado. Yo recuerdo una vez que en Estados Unidos, no sé si estoy mal, pero fue como cerca de San Francisco, California, llevaron a una niña para que llorara por ella porque estaba enfermita de algo como llaguitas en su cuerpo, en su piel. Ella no podía ver el sol porque si el sol la tocaba de una vez, la parte de su cuerpo empezaba a llagarse y empezaba prácticamente a caerse su pielecita. La niña ya no comía, la tenían como con una sondita aquí en la nariz y comía, era por esa sonda. Estaba muy, muy enfermita la niña. Yo estuve orando por ella y al final yo sentí en mi corazón decirle a la mamá que bañara a la niña con el aceite exorcizado, que la bañara con agüita, ¿verdad? Con agüita, con jamón y que al final, así ella mojadita en el cuerpito, la ungiera con el aceite exorcizado y como que limpiara esas llagas, todo, todo su cuerpito, porque era especialmente como las piernas que la niña la tenía como muy llagaditas, especialmente las piernas y los brazos. Le dije a la mamá, límpiela al final de que usted le bañe, en la tina, límpiele con el aceite exorcizado y pidámosle a nuestro Señor Jesucristo y le dije vaya rezando un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, reza el credo y pidámosle a nuestro Señor Jesucristo para que la sane. Yo volví a, como a los 6, 7 meses, volví ahí a, cerca de San Francisco, no recuerdo en estos momentos el nombre y me encontré nuevamente con esta hermanita, le pregunté por su hija que cómo había seguido y me muestra a la niña, llevaba a la niña, yo la verdad no la había reconocido, porque cuando ella fue, la niña estaba muy delgadita, muy delgadita, como les digo, ella estaba comiendo, era por una sonda que le tenían en la nariz y cuando la vi, me dice la hermanita, dice hermana, desde que yo empecé a bañar a la niña con el aceite exorcizado, a limpiarla, a ungirla, era al comienzo, se caían pero unas cosas terribles, o sea, muy grandes, pedazos de carne, grandísimos, salían de la piel de mi hija y ella me dice, a mí me dio mucho susto porque sentí en un momento que era que le estaba haciendo daño eso que yo le estaba haciendo a mi hija, me dijo ella, pero yo seguí con mucha fe, y dije no, yo tengo que seguirlo haciendo y seguí limpiando a mi niña, me di cuenta la mamá, y limpiándola, limpiándola, caían, y caían, eran pedazos de carne, pero ella seguía y así fue por cinco días seguidos en que caían, literalmente, pedazos de carne y ella decía, yo tenía tanta fe que el Señor me la iba a sanar que yo seguí, aún con temor, porque era ver a mi hija cayéndose la carne más de lo que había pasado anteriormente, pero seguía así y al cabo de cinco días, al sexto día que empecé a hacerle nuevamente, que seguí, que seguí, ya no se caía tanto, y seguí como a los diez días, ya la piel no se caía, y después empecé a notar que lo que pasaba era que le estaba saliendo pielecita nueva y era una piel tan suavecita, tan suavecita que era como la piel de un bebé, y por gracia y misericordia de Dios y a través del aceite exorcizado, la niña quedó con su pielecita completamente sana, esas llagas se fueron, y a partir de que se empezaron a ir esas llagas y a limpiarse esas llagas y a nacerle piel nueva a la niña, ya la niña empezó a querer comer ella sólido, le quitaron la sonda de la nariz y ella empezó a consumir alimento sólido poco a poco, poco a poco, hasta el punto que ella ya comió totalmente todo sólido y bien para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá tenemos un testimonio sobre el aceite exorcizado y la importancia de usarlo continuamente, si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, hacerlo, ungir a la persona que se encuentra enferma y los sacramentales son de uso, perdón, si los sacramentales, son de uso personal o familiar, no es para estar ungiendo a todo el mundo que salgo a la calle y ungo al que veo o que voy al grupo de oración y voy a empezar a unir a todo el mundo, no, es simplemente de uso personal o de uso familiar. Entonces hasta aquí les voy a dejar esta pequeña enseñanza de los sacramentales y hoy nos centramos en el aceite exorcizado y mañana vamos a hablar un poco sobre la sal y cada día vamos a hablar un poco sobre cada uno de los sacramentales para que tengamos estas enseñanzas. Los invito para que sigan mi canal Misionera Predicadora, te suscribas en mi canal, actives la campanita que significa activar, que le des click a la campanita de notificaciones y le des manita arriba a este video de oración, a este video que estamos haciendo de enseñanza sobre los sacramentales y también que lo puedas compartir con todos tus amigos y conocidos. Te invito para que cierres tus ojos y vamos a cerrar este momento de enseñanza con una pequeña y corta oración. Amado Señor Jesucristo, te entrego a cada una de las personas que se encuentran allí viendo este video de oración, este video de enseñanza para que seas tú bendiciéndolas Señor. Tú conoces sus necesidades, hoy te las entrego amado Señor para que seas tú obrando en tu infinita misericordia y para que seas tú llenándoles de su gracia y de tu bendición amado Señor. Tú conoces sus necesidades, hoy te las entrego Señor. Obra en cada uno de ellos en el nombre de Jesús y por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Te invito para que le des manito arriba a este video de oración, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita. Escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios para que toda nuestra comunidad misionera predicadora pueda orar por tus intenciones. Dios te bendiga. amén. Amén.